Hola bonita y bonico y feliz navidad hoy vamos a hacer una funda para un ebook si te lo van a echar los reyes o si te lo han echado papá noel o si tú se lo quieres regalar a alguien pues mira, una funda para un ebook tiene un bolsillito para colocar el ebook y aquí tiene otro bolsillito por si tú quieres guardar alguna otra cosa o sea, va con doble bolsillo, ¿ves? y es muy fácil de hacer de este estilo que hago yo, que voy doblando telas y en un pispas lo tienes así que comenzamos necesitamos una tela interior de 46x16 y una guata, que yo he puesto esta que va bien blandita un poquito más grande, ¿vale? esta es 46x16 para el interior y para el exterior una tela de 70x16 70x16 esta es un poquito más grande porque tenemos que hacerle el bolsillito, ¿vale? y esta lleva una entretela termoadesiva que pega por un lado y es finita de estas finitas baratitas, ¿vale? bueno, pues entonces a esta la vamos a sujetar con alfileres y la vamos a recortar por el filito la sujeto con alfileres para ahora poder recortar la entretela que sobra porque como hay que plancharla si dejamos este margen la plancha se va a pegar aquí porque esto tiene pegamento entonces es preferible ajustarla lo más que pueda y ahora ya plancharla bueno, pues ya que está preparadita ahora la vamos a planchar y vamos a tener mucho cuidado con los alfileres que tienen plástico no le vaya mal a dar encima y se derrita las planchamos por un lado lo planchamos para otro por el otro para que se quede bien pegadito eso ahora lo vamos a hacer ¿vale? ahora esta pieza que la habíamos puesto encima de una guata tenemos que tener cuidado mira, esta pieza es la interior y en mi caso da igual por un lado que por otro pero si la tuya tiene derecho y revés el derecho tiene que estar aquí mirándonos ¿vale? porque la parte del revés se va a quedar aquí pegada a esta y no se va a ver entonces el derecho aquí y ahora esto lo irvanamos una vez que ya está irvanado pues lo cortamos al filito la guata voy a planchar esto y ya tenemos las dos piezas ya he pegado la entretela a la tela principal y esta parte que ya estaba irvanada y ahora desde la parte de arriba vamos a medir 17 centímetros 17 y vamos a hacer una raya mira lo tengo aquí 15, 16, 17 desde aquí hago aquí una raya 17 ¿vale? y desde la de 17 voy a hacer una de 12 ya está a ver si lo ves he hecho una raya desde aquí hasta aquí de 17 centímetros y desde aquí hasta aquí de 12 porque en esta línea que he marcado voy a doblar la tela para acá así en la línea de 17 doblo la tela y una vez que está así doblado la doblamos otra vez por la línea del 12 así ya está y esta tela tiene que ser más o menos la misma largura que esta ¿ves? aquí le voy a poner un alfilerillo para que no se mueva aquí esto que he hecho es para tener un bolsillito aquí ¿ves? bueno pues entonces le voy a dar la vuelta y aquí le voy a poner su margen de costura para que yo sepa que por aquí aquí le pongo su margen de costura ¡hala! y ahora voy a encarar esta pieza con esta pieza la del forro con la exterior encarada enfrentada ¿vale? así muy bien colocadita una encima de otra una vez que las tengo así colocadas pues voy a pinchar aquí un alfiler uniendo las dos así y otro por aquí uniendo los dos ajá bueno es colocar las dos piezas así encaradas con los alfileres aquí en la esquinita y voy a irvanar esto para que no se me mueva pero con un irvan grande porque va a ser por donde luego le voy a dar la vuelta luego voy a romper el irvan y voy a darle la vuelta por ahí ¿vale? entonces por aquí con un irvan pero dejo los alfileres los alfileres van en la propia línea bueno los puedo quitar ahora si me molestan un poco pero que luego finalmente se tienen que quedar aquí ponemos los alfileres así un poquito salidos ¿ves? y ahora nos llevamos esto para acá ¿ves? tenemos la parte frontal con su bolsillo y ahora nos vamos a llevar esto aquí al filito donde teníamos el bolsillo ¿vale? a la misma línea para arriba y esta parte también así yo esta parte siempre la meto un poquito más porque como es el interior para que no se me arrugue un pelín bueno pues ya tenemos las dos piezas colocaditas ¿ves? y has visto que se ha quedado una un poquillo más largo que otra pero eso no pasa nada porque nosotros esto ahora lo vamos a recortar para que se nos quede perfecto bueno pues ahora voy a colocarle alfileres a todo alrededor para que se para que se sujete o alfileres o pinzas así a lo mejor sería mejor pinzas que está muy gordo voy a buscar pinzas mejor pinzas mejor los otros que teníamos los dejamos ¿eh? vale y estas partes de aquí le puedo poner alfileres porque son más finitas vale esta parte de aquí la vamos a recortar porque está muy sobrante y esta parte de aquí la quiero redondear para redondearla un poquito utilizo cualquier cosa que sea redonda mira lo puedo utilizar hasta el bote de crema lo pongo así al filito y lo redondeo así mira ¿ves? y por aquí igual ajá y ya eso que esté redondeado pues lo recorto para que la terminación sea un poquito sea redonda porque esta va a ser la solapilla ¿vale? bueno pues ya no queda tanto ahora ya que está todo empaquetado pues entonces voy a coser voy a empezar por aquí para adelante y para atrás toco 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 para adelante y para atrás y ya está Y por aquí es por donde yo le voy a dar la vuelta No encontramos el bolsillo No, por aquí no, por aquí Por aquí le voy a dar la vuelta Que me voy a encontrar el irván Y entonces voy a tener que romperlo Y entonces ya le doy la vuelta Por aquí el bolsillo ¿Vale? Bueno, pues voy a coser esto aquí alrededor Ahora te lo enseño Ya lo he cosido por aquí, ¿ves? Y ahora antes de darle la vuelta Le vamos a quitar los hilos, los irvanes que podamos Y un poquito de Guata de esta que sobra por aquí Esta la vamos a cortar un poquillo Acercándonos al pespunte Y vamos a redondear las esquinitas ¿Vale? Pues empezamos quitando hilos Irvanes La parte esta de aquí Le quitamos también un poquito así Bueno, voy a quitándole un poquito más Yo aquí, a mi ritmo Y ahora finalmente te enseño cómo queda Ya le he recortado toda la guata que he podido Y ahora la esquinita esta redonda Pues le paso por aquí la tijera del cizal Para que redondee bien Si no tienes del cizal Pues le haces unos piquitos con la tijera normal Así ¿Vale? Y ya le vamos a dar la vuelta La vuelta era por aquí Pero tienes que tener cuidado De no entre los dos Las dos entretelas no Entre lo que es entretela y guata Por ahí metes la mano ¿Y te acuerdas que la habíamos irvanado? Bueno, eso Hay que Ahora Romperlo Ya está Y dale la vuelta Por ahí En dos partes Una parte Y ahora ya Por la parte exterior Le volvemos a dar la vuelta Uy, aquí tenemos irvan Le quito Por aquí Uy Y aquí vuelvo a tener Irvan Cada vez que me encuentre irvan Irvan Le voy quitando ¿Ves que tiene aquí el bolsillo? El bolsillo Se lo podemos dejar En este lado O en este lado Como queramos Porque es darle la vuelta Para otro lado O para otro Vamos a ver Como nos gusta más ¿Cómo piensas que queda mejor el bolsillo? ¿Aquí fuera? ¿O aquí dentro? ¿O que le demos la vuelta Y lo pongamos aquí dentro? No lo sé La verdad es que no lo sé Como me gusta más Ahora lo pienso Bueno, mira Lo voy a meter dentro Bueno, tú lo pones O para afuera O para adentro Simplemente le das la vuelta Así, ya está Ya lo tienes para un lado O lo tienes para otro A tu gusto Ahora con el palillo Voy a ir sacando esto bien Que se saque bien bien Y esto es cuestión de paciencia Y sacando las partes ¿Vale? Venga Con el palillo se lo saco Así Tenemos el bolsillo por aquí Y esta parte nos falta por cerrarla Tenemos que cerrar esta parte todavía ¿Vale? Vamos a ver la tablet Cómo va quedando El e-book Ahora ya Lo colocamos Uy Esta parte está todavía así Ahí ya está Bueno Y esto va a cerrar luego aquí Que va a tener un imán ¿Ok? Pero ahora nos quedan unas cositas por hacer Primero Hay que cerrar esta parte de aquí Mira He sujetado esta parte La interior Con la entretela Con las pinzas Y ahora Voy a colocarle esta aquí Y primero Lo voy a irvanar Para que me sea más fácil Luego Hacerlo con punto escondido Así ¿Vale? Y ahora esta parte La voy a coser con punto escondido Ya he cerrado Esta parte con punto escondido Y ahora Voy a pasarle un pespunte Por la solapilla Pero solamente por la solapilla Un pespunte grandecillo Lo hago porque no quiero Que esto se ponga así ¿Ves? Te lo voy a acercar No quiero que la tapa De moverse Se le venga El forro para adelante Y se ponga así Sino que quiero que esté siempre En su sitio Entonces para eso Le paso por aquí Un pespunte grande Que además De retener Las telas También sirve Como de adorno Perdona con la voz que tengo Es que estoy muy resfriada Entonces Quiero que esto se quede así ¿Ves? Primero Le voy a poner un guirván Para que se quede asentado Y luego ya lo paso a maquinar Así Y ahora ya Le paso su pespunte Mira He cosido esto por aquí ¿Ves? Y por aquí Mira como se ve de bonito Y ahora Pues le voy a colocar el cierre Que va así Entonces Doblo esto por la mitad Marco el centro Y aquí es donde voy a colocar La pieza más finita Y una pieza más gordita Y otra más finita Pues aquí coloco la más finita Y ahora ya pues lo coso A ver Y ahora cuando lo tenga Te lo enseño ¿Vale? Tiene cuatro agujeritos Entonces vas uniendo Cada agujerito Con la tela Una vez que has puesto este cierre Hay que colocar el libro electrónico Aquí dentro Porque como sale un poquito Para saber Hasta donde tiene que llegar esto Le colocas este aquí encima Y haces así Y ya donde llegue Equilibrando bien Pues sujetas Y aquí Es donde vamos a coser este Aquí al filito ¿Vale? Ya te acaba la funda Aquí metes tu libro electrónico Aquí metes lo que tú quieras Metes un boli Una libreta Un billete Lo que tú quieras Y así se cierra Si lo quieres un poquito más grande Pues déjale Un centímetro o dos más grande ¿Vale? Si esto lo quieres más alto Eso ya tú ya lo vas viendo Las medidas que tú quieras Yo te dejo estas medidas Y en función de esas Ya tú puedes ir alargando Lo que sea Chau Chau Do CC por Antarctica Films Argentina